Un debate sin sobresaltos. Unión por Córdoba y el kirchnerismo dieron los votos necesarios para la nueva Ley de Educación. El PJ, los CAI y los Radicales aprobaron con represión la escandalosa Ley Educativa Provincial que concede mayor injerencia a curas y empresarios en nuestra educación. Desde la juventud del PTS, en el Frente de Izquierda y los Trabajadores, estuvimos en la primera fila junto a miles de estudiantes y docentes luchando por una educación laica, gratuita y de calidad para los trabajadores y el pueblo. Laura Vilches, candidata a Legisladora Provincial. PTS, en el Frente de Izquierda y de los Trabajadores.